En el lugar del primer penal promiscuo de Chiruganá, como testigo de la Fiscalía, se desarrolló un juicio oral contra un exfuncionario de la Alcaldía de la Jago de Ibrico, acusado por la Fiscalía 24 sesional de Chiruganá por un delito de acceso carnal con menor de 14 años, donde resultó víctima su propia hija desde que tenía 9 hasta los 15 años. En la audiencia fue escuchado como testigo de la Fiscalía el detective Freddy Zorro, quien participó en la investigación del comportamiento de la menor víctima para la época. De acuerdo a las revaliaciones, la menor tuvo bajo rendimiento académico durante los años 2019 y 2021, debido a los traumas que tenía por los supuestos abusos sexuales que presuntamente eran cometidos por su padre biológico. Se estableció además que la víctima y su hermana fueron llevadas a motés de la población de la Jago de Ibrico, en donde sus papás les practicaba toda clase de aberraciones sexuales.